Mexicanos, la que anda muy contenta es Alejandra del Moral. De acuerdo con los resultados de la casa encuestadora Masif Khaled, ella es la supuesta ganadora del segundo debate en el Estado de México. Alejandra del Moral ya se siente gobernadora del Estado de México, pero mexicanos, tranquilos. La casa encuestadora fue la que en el 2018 aseguraba que Ricardo Anaya había ganado el debate, la misma casa encuestadora que se equivocó en las elecciones de Sonora, Baja California Sur y San Luis Potosí. La misma casa encuestadora que ha tenido que salir a dar la cara por sus errores en las mediciones y sus malos resultados. Misma casa encuestadora que no ha sustentado con datos las investigaciones de sus encuestas. Y esta casa encuestadora ha sido beneficiada con contratos millonarios por parte de la coalición PAN, PRI y PRD. Esta es la encuestadora que le da el triunfo a Alejandra del Moral. ¿Usted juzgue mexicanos? ¿Quién ganó el debate? Comentarios.